El recuerdo más cercano es cuando llamo a Felipe y Felipe me dice que no quiere seguir conmigo. Que me fue infiel, que no quiero seguir conmigo. Yo no digo que por qué, que no importa. Todo el día, todo el día no llamé a él a escribir, le dije que no me dejé. Le dije que no me dejé. Me dejé mucho ese día. Yo me arrepiento de eso. Tiene que ver que se largue, que me deje en paz entonces. Me dalió mucho porque hice una cosa y luego hice otra cosa. De que no me tolera. Que se cansó de mi mal genio y que ella le esté mandando para porra. Que ella no me quiere como antes. Y con toda razón vamos a imaginar. Algo imaginario que no es real. Vamos a suponer que te vas a promocionar en un aviso en el periódico. Y yo quiero ver qué vas a colocar en ese aviso de promoción. Qué ofreces para ver si alguien te interesa por ti. Si alguien quiere estar contigo el resto de su vida. Ahora, vamos. Comienza a colocar cosas en el aviso del periódico. ¿Cuál va a ser tu oferta, tu gancho? ¿Qué ofreces? No tengo nada por ofrecer, no tengo nada. No, nada. ¿Observa si encuentras paciencia, tolerancia, buen humor, buen amor? No. Entonces, ¿cómo esperar que Felipe diga, wow, esa chuequita es para mí? Así es como yo la quiero. Conclusión, como decía mi abuelo, hay que cambiar. ¿Y quién debe cambiar? Felipe en sus gustos. Esa sería una opción. Que a Felipe a partir de hoy le gusten los mal genios, las intolerantes, las celosas. Podría ser, pero se debería mucho para que Felipe haga ese cambio. ¿Qué ganaría él con ese cambio? ¿Conseguirse una fiera? ¿Acaso es dueño de un circo? ¿No? 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 ¿Entonces quién es la que debe cambiar? ¿Natalia? ¿Vamos a encontrar en qué momento de la vida actual o anterior se originaron esos sentimientos? ¿No? ¿Estás? ¿Estas? La desconfianza. Los celos, la intolerancia. El mal genio. Viaja profunda, muy profunda No hay límites de espacio ni tiempo Puedes viajar a otra época, otro lugar, otra gente Si era de día o de noche Si es un campo abierto o un lugar cerrado Entonces imagínalo Lo que llega a tu imaginación Es lo que estás imaginando Tengo mucha rabia, tengo mucha rabia con mi mamá Mucha rabia, me puso a hacer unos espaguetes y se me quemaron Que no los hace ella Siempre quiere que yo haga las cosas de ella Quiero caer a mi hermanito, no quiero cocinar, no quiero Tengo mucha rabia con mi mamá No la quiero, no la quiero Ella no me quiere a mí Yo no la quiero a ella No me quiere Quiero hablar un momento con Rosalba Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Contase una, tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Rosalba, explícame tú a mí ¿Qué es lo que pasa con la niña y los espaguetis? No sé ¿Tú le diste a la niña que hiciera un espaguetis? Sí ¿Y le explicaste cómo se hacen? Sí Ah, bueno ¿Y qué fue lo que pasó, Rosalba? Cuéntame tú No sé Ya los tengo que amar Ah, pero si está aprendiendo Es la primera lección Ah, es la primera lección ¿Cómo hacer espaguetis? Primera lección Que va a saber la niña De lo que es tiempos de cocción Que va a saber la niña De lo que es temperatura de reducción del agua Vea, le voy a dar una técnica Los italianos Para saber si los espaguetis están en su punto Agarran un espagueti Y lo tiran contra la pared Si el espagueti se queda pegado Y empieza a bajar así como despacio Está en su punto Pero sí Lo han aprendido los italianos Después de mucho tiempo de practicar ¿Cómo esperas que una niñita En la primera lección Se convierte en una chef italiana? No, no exageres tampoco Rosalba Le explicaste Si se hacían a fuego lento A fuego medio O a alta temperatura Ah, entonces ¿Cómo querías que la niña A la primera hiciera espaguetis? No, dale más oportunidades A la niña Y explícale Anda, consuela a la niña Que la niña está triste Ya no hay consuela Rosalba Te va a hacer dos preguntas ¿La niña es fea o es linda? Linda Inteligente o tonta Entonces dígaselo A la niña le va a gustar escuchar eso Dígaselo Y deja que la niña salga a jugar Porque la niña quedó muy triste con los espaguetis Anda Lava tu la olla Vuelvelos a hacer Y que la niña salga a jugar Y a la próxima vez Le explicar mejor Que los ponga a remojar Que los ponga En fin Según como usted quiera los espaguetis Rosalba O usted tampoco sabe hacer los espaguetis Ah A buena maestra Me conseguí yo Así sí Un ciego enseñándole A ver a otro ciego Ah no, no Rosalba Empezamos mal No pida el perdón a la niña ¿Qué más quieres tú Que la niña te perdone hoy? Muchas cosas Ahora hágame la lista Rosalba Para que empecemos ¿Cuántos hijos tienes? Tres ¿La niña es la mayor? ¿La menor? La mayor Es la mayor El hogar en el que tiene la niña Es un hogar bien formado Esta No ¿Qué pasó? Yo no sé por qué Quedé embarazada de ella ¿Y el papá de la niña qué es Rosalba? ¿Ve por la niña? Es muy responsable Es muy responsable Los otros dos niños también son hijos del mismo papá Sí Sí, yo solo conocí a ese hombre Solo he tenido Bueno ¿Ustedes pelean delante de la niña? Sí, mucho Pues eso Bien bueno Bien cariñoso Bien tierno Bien dulce Usted escogió ese Entonces pídale perdón también a la niña ¿Qué más le quiere decir a la niña Rosalba? Me perdoné por escoger a Cristian Siempre el primero que a ella ¿Y quién es Cristian? Hermano Menor Ah, pero es que es el menor También necesita cariño Está muy viejo Y lo sigue poniendo por encima de mí Bueno, pídale perdón a la niña Natalita, le perdonamos eso y un poquito más Entonces perdonémosle eso y un poquito más Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo ¿Qué colocaste? Mi mamá sonriendo Ah, eso es, colócala Una sonrisa bien bonita Rosalba, ¿qué más quieres que te perdone la niña? Todo lo mal que le he hecho sentir ¿Algo en especial, Rosalba? Una vez Yo sé que hice quitar la vida Yo no me acuerdo qué le estaba diciendo Yo sé que hice quitar la vida Por algo que yo le dije Ay, yo me quiero ir lejos de ella Yo no quiero estar lejita de ella Ella me juzga Ella me juzga Y me señala Ella me juzga Y me señala Yo soy lo peor para ella Lo peor Ella me juzga Y me señala Y me dice que no voy a poder conseguir un hombre Porque yo quedé embarazada Y que ya me tengo que quedar con él Y que fue el papá de mi hijo Y yo no quiero quedarme con él ¡No quiero, no quiero! No me quiero quedarme con él No, no, lo odio Yo odio, yo odio al papá de mi hijo Lo odio, yo no quiero ver mi pintura Porque me tengo que quedar con él ¿Por qué? Porque usted dice No, no, no me quiero quedar con él Primero muerta Que quédame con ese hombre No lo quiero Es que yo no lo quiero, mamá No lo quiero Porque me tengo que quedar con él Porque usted dice No, mi punto No me quiero quedar con él De malas De malas Entonces muerta Me voy y me ahorco Quiero ir a ahorcar Quiero ir a ahorcar A la plancha Si ves que voy a buscar una sola Y me quiero ahorcar No me quiero ir ya de este mundo Yo he llorado mucho Siempre lloro Porque usted es lo uno o el otro Ya Que se acabe esta maricada de una vez Y no me quiero quedar con el papá de mi hijo No quiero Y dejamos al niño huérfano A él lo quiere mucho Tiene mucho quien lo cuide Pero mamá, solo una Hasta una pantera de la selva Defiende a su cachorrito Si, me toca defenderlo mucho Es tu cachorrito Si Que pecado es mi niño Que pecado Yo no quiero quedarme con ese hombre Porque Entonces ¿Por qué te acostaste con él? Por boba Bueno Pero Buscando amor Donde no lo hay Pero le dejó algo bonito Así Ah bueno Entonces agradezca que por lo menos algo bonito le dejó Así Niño lo más hermoso que es Bueno En este mundo Bueno Entonces sacamos ese odio Y si yo ya no quiero odiar a ese bobo No merece mi odio Exacto Es que su odio no lo merece nadie No merece mi atención Es el bobo Exacto Es que ese odio a quien le va a gustar A nadie Ni a usted misma le gusta Ahora retiremos eso Entrégueme todo ese odio Yo lo retiro Quítelo Lléveselo Me dice cuándo Ya Quítelo Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Hermoso Feliz Positivo Una playa Una playa Entonces coloca una playa bien bonita La playa tú lo sabes Es la arena A la orilla del mar Y mar Tiene tres letras Que significan Mucho amor Recompensa Esas tres letras M A R También significan Mejor amar Que resentir Entonces coloca un mar bien bonito Ahora con ese mar en tu mente Y en tu corazón Vuelve otra vez a ese momento Que me estabas Platicando Que me estabas diciendo Quiero darme cuenta Cómo lo vivencias ¿Qué pasa? Ya dice que yo me tengo que quedar con papá de Samuel Pobre boba Yo tomo mis decisiones Exacto Hasta ahí estamos de acuerdo usted y yo Pero no le digas boba tampoco Mira por qué quiere decir sobre mi novia mala Así que yo tomo mis decisiones No voy a seguir con él Lo quiero Exacto Hasta ahí usted y yo estamos de acuerdo Pero no tiene que ser grosera Es que yo soy muy grosera ¿Te retiramos eso? Sí ¿Retiramos lo mismo y cuándo? Yo no quiero ser grosera Yo quiero inteligencia emocional Ahora retiremos esa grosería Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Amor Exacto Amor Mucho amor Y amor es amar Y si miras lo que es amar Quiere decir que vamos al mar Y amar tú lo sabes es Mucho amor recompensa Mejor amar que resentir Eso es amar Entonces coloca un amar bien grande Y ahora con ese amar en tu corazón Vuelve otra vez a ese momento que me estabas platicando Quiero darme cuenta que sucede A mi mamá está alegando Yo quiero terminar con Johnny Yo no quiero saber nada de él Es que el abuelo Y no, no quiero, no quiero a ese señor Ya, ya Que se vaya En mi vida Él ya no se puede ir de tu vida Por una razón muy sencilla Él es el futuro abuelito De tus futuros nietos Entonces como le vamos a quitar a tus nietos El abuelito No se puede Pues sí Y le agradezco que no Nunca dijo que Samuel no era hijo de él Y nada Bueno Y en las reuniones de abuelitos Cuando estés tú apagando las velitas de la torta Del pastel Él va a estar ahí también Y tus nietos van a estar burlando Porque una de las velitas se quedó prendida Abuelita usted ya no sopla Y le van a decir al abuelito John Que la apague él Claro la va a pagar más fácil Porque apenas una sola En cambio las 64 que habían A la abuelita le quedaba muy difícil apagarlas todas las 64 Claro al abuelito John Le tocó apenas una velita para apagar La apaga más fácil Entonces los nietos van a empezar a burlarse Y a decir Abuelita El abuelito John todavía sopla Yo creo que él no va a tener nietos No vamos a tener nietos No puedo creer que usted es una abuelita estéril No es que a mi hijo no le gustan las mujeres Más le gustan los hombres Y es un niño todavía No le ponga etiquetas No él dice Yo se lo respeto Yo quiero que sea feliz Pero es que es un niño No digamos ni es lo uno ni es lo otro Ni le gusta lo uno ni le gusta lo otro Es un niño Él no ha tenido una figura paterna en la casa Mi papá Mi papá que ha hecho llorar a mi mamá Por las infidelidades Por eso Y mi hermanito también ya está haciendo lo mismo Y mis primos todos hacen lo mismo Mi abuelo también hizo lo mismo Cuando usted escoja bien Cuando usted elija bien Al que ha de ser el compañero para el resto de su vida Porque sus futuros hijos Y sus futuros nietos le van a decir Mami Mira lo que escogiste Abuelita ¿Usted por qué no escogió ese abuelito? No, escoja bien desde ya Que usted apenas está empezando la vida Mire toda la experiencia que tiene Ahí tiene las lecciones Mire para atrás ¿Y si no llega? Es que mi abuelo decía Mi abuelo decía Si la montaña no viene a ti Ve tú a la montaña Si el compañero no viene a ti Ve tú al compañero Decía mi abuelo No, yo quiero que el universo me repite No ponga en el camino Ah no, así es muy difícil Que se lo pongan en el camino Ah no, así muy fácil Entonces ¿dónde está el esfuerzo suyo? No, así debería de ser Entonces ¿por qué a otras sí? Otras sí Yo merezco menos que eso Oiga, pues No, porque otras sí Pues a otras también le ha tocado muy peor Porque es que eso a la suerte no puede ser Usted lo tiene que buscar bien Escoger Entonces ¿qué hago? Me meto a internet No, tampoco En internet usted va a encontrar un montón de mentiras Entonces no Vea, le voy a dar pistas Le voy a dar pistas Supongamos Que en su casa se rompió un mueble de madera Usted lo lleva a reparar Donde están los talleres de mecánica de carros Lo lleva a reparar Donde están las panaderías Que venden pasteles, tortas Lo lleva a reparar Donde están las carnicerías O va a donde están las carpinterías Vamos muy bien Vamos muy bien Supongamos que usted está preparando una fiesta Usted va a buscar las cosas que necesita Donde están los talleres de mecánica Donde están las carpinterías Donde están las carnicerías Donde venden las cosas para fiestas En las fiestas Vamos muy bien Vamos muy bien Ya está acercándose Supongamos que usted está buscando Un hombre ocasional Advierto que es ocasional Para pasar un rato en una noche En una orgía de sexo Se va a buscarlo A la iglesia donde están haciendo el culto Se va a buscarlo a un bar Se va a buscarlo a donde están los talleres de mecánica O las carpinterías ¿A dónde lo venden? Exacto Mire que ya me está entendiendo Ahora si usted va a buscar Al que ha de ser el compañero de su vida Primero Usted hace un boceto de cómo lo quiere Ya lo hice Ah bueno Entonces observe Donde se encontraría esa persona Si en las carnicerías En los talleres de mecánica En las carpinterías En los salones de culto En un paseo Donde está la gente pasando muy alegre Sin licor Observe dónde estaría ese candidato No me gusta el licor en la fiesta De pronto Por eso me gusta Felipe Porque no toma Una cosa que amo de él Es que no toma Ah bueno Vamos muy bien Vamos muy bien Además de que no tome ¿Qué más requisitos tienes en ese perfil? Para el que ha de ser tu compañero Y el papá de tus hijos Me gusta cocinar Que sea respetuoso Amoroso Que tenga tiempo para compartir conmigo Fiel Responsable Generoso Alto Listo Tienes una idea muy clara Ahora sí Búscalo así Y a dónde lo buscas Donde haya personas Más o menos con el perfil Ya tú sabes que no es en un bar Ya tú sabes Que no es donde esté Allá En fin Usted me entiende Y toma todo el tiempo Que necesitas para encontrarlo Mi abuelo decía De las carreras No queda sino el cansancio Más tiempo Ay es que cuántos años necesita Cuántos años tiene 23 Tiene 33 Le va a hacer cuentas No tiene ni 20 Aurelio no me haga reír ¿Cómo que no tengo ni 20? Pues empecemos las cuentas Cualquier auxiliar con tablet Va a entender las cuentas Empezamos A 33 réstele 11 Aurelio ¿Y por qué le quito 11? Muy sencillo Me va a contar los 11 años Que ha estado dormida En 33 años Porque usted duerme 8 horas diarias Más A mí me gusta mucho dormir Imagínese Pero pongámosle 8 8 es la tercera parte de un día 24 Por lo tanto usted ha dormido La tercera parte 33 11 Usted dice que más Pero quitémosle 11 Quedan 22 A 22 le quito 2 Cuando era el bebé Aprendiendo a hablar Aprendiendo a caminar Por lo tanto no eras consciente De lo que hacías Una bebecita Quedan 20 A 20 le resto 2 De lo que llaman kinder Maternal Infantil Preescolar Tenías que sentarte Donde te decían Te tenías que vestir Como te vestiera tu mamá Usted no decidía Quedan 18 Vamos en 18 A 18 Le tengo que restar 4 De escuela primaria Igual Tiene que ir a jugar Cuando suene el timbre Para ir al baño Pedir permiso O orinarse en los pantaloncitos Que esté en primaria Usted no decide Quedan 14 Vamos en 14 Pero mi cuerpo No es de 14 No bebé A mí Ya esas arrugas tengo Y este sobrepeso Me hace ser más vieja No señorita Está me equivocada Vamos a preguntarle Al que sepa Qué belleza Le voy a preguntar Al abuelo Juan Porque el abuelo Juan No ha muerto Lo que murió Fue el cuerpo Que él tenía Con arruguitas Pero fue el cuerpo Abuelo Tu nieta Natalia Es fea o es linda Inteligente o tonta Listo abuelo Eso es lo que yo quería saber Ya estamos de acuerdo Ahora le voy a preguntar A la abuela Oliva Abuela ¿Cómo es tu nieta? ¿Fea o linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces díselo Díselo a tu nieta Grábaselo en el corazón Y ahora sí Me falta una opinión Marino Dame tu opinión De tu ahijada Muy linda Hermosa Listo ya No hay nada más que hablar Ahora sí Natalia Acabas de perder Yo que me gano Yo que me gano Yo que me gano Con tener una cara bonita Yo que me gano Si no me quieren Ah pero Eso es distinto Eso es diferente Recuerda lo que estabas ofreciendo antes Es que ya se le olvidó El aviso que usted ha puesto en el periódico Ofrezco mal genio Ofrezco celos Ofrezco desconfianza Ofrezco Ya se le olvidó el aviso El periódico Con semejante aviso ¿Quién se va a acercar? Dígame la verdad Asumiendo que usted sea hombre Y usted ve ese aviso Usted le tiraría los perros No Oiga Oiga este Perros Donde le tiraría los perros Se me mueren Que no se le aguanta nadie Ni mandra que se le aguanta Que se quede durmiendo Exacto Que se quede durmiendo Si vio Estamos de acuerdo Pero como eso era antes A partir de hoy Natalia empieza vida nueva Si ve Entonces cierra ella ese pasado Como decía mi abuelo Échale tierrita a ese pasado Cuando la he echado tierrita completamente Que lo haya enterrado me dice Mientras tanto yo tomo café Entonces porque toma más rején Y toma más rabia ¿Todo le da o todo le daba? ¿Usted me está hablando del presente O del pasado? Toma más rabia Ah eso sí Si está hablando del pasado Tiene que hablar en la terminación ABA Era Usted no está hablando del presente Ah no Cómo no le iba a dar rabia a eso Imagínese Mal genio Mal carácter Explosiva Cojonuda Gruñona Enojona Celosa Ay Mejor dicho Como decía mi abuelo Apaguí vámonos Pues sí Ahora imagina dos pantallas En la L izquierda Coloca a la Natalia de antes Enojona Enojona Gruñona Gruñona Celosa Desconfiada Irascible Impaciente Intolerante Y en la pantalla de la derecha Y en la pantalla de la derecha Coloca a la nueva Natalia La que hoy empieza nueva vida Alegre Sonriente Positiva Optimista Cariñosa Escogiendo bien al que ha de ser el papá de sus hijos Y ahora observa en las dos pantallas Cual te gusta más De la derecha Exacto El buen humor El buen amor Abre las puertas del éxito O de Carrefour O de Falabella O de Jumbo Pero las abre La otra Esa que había antes Esa fiera antes La sierra Cual de las dos Tú quieres ser a partir de hoy La de la derecha Entonces permiso Yo retiro la fiera de la izquierda Yo me la llevo Yo me llevo esa fiera de la izquierda Listo, fuera Ahora sí coloca la de hoy La nueva Mientras la coloca Yo tomo café Y observa en un espejo Tu nuevo look Y dime cómo te parece Está bonito Si ves Estamos de acuerdo ya cinco Juan, Oliva, Marino Usted y yo Ya somos cinco Los que pensamos lo mismo Mira la que tan espectacular Tiene ojeras Que tiene que maquillar Para ser bonito Oye, es bonita Natural Esas ojeras no me gustan Es cuestión de gustos Pero yo he visto gente Que compra Dizque sombras Para dibujarse ojeras Y se pone unas cosas Todas negras aquí Dizque para que Las ojeras se vean bien negras En cambio Usted tiene eso natural De fábrica Original ¿O eso es de silicona? No ¿O todo es original? No, pues trae la sombra café ahí Original Bueno No van al almacén de cosméticos Señorita Usted tiene sombras Usted sabe que es cierto Y las compran Y se echan eso Y quedan como cucarachas De panadería Todas empolvadas Cambio Usted lo tiene auténtico Original De fábrica Sí Vea la belleza Esa no sé Desde quien lo mira Sí Qué bonito Ahora que te está llenando Todo ese amor Busca profunda Qué más quieres cambiar O retirar hoy Aprovechando que vas a empezar Vida nueva No sé Yo no quiero ser celosa No es que ¿Quién va a querer decir eso? ¿A quién le va a gustar Que la persona que escogió Como compañera le diga ¿Usted dónde estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es la risita? Es que no le creo Cámbienme esa historia Por una película de vaqueros ¿A quién le va a gustar Tener un policía De la agencia secreta Todo el tiempo? A nadie A nadie A nadie A nadie Nos retiremos Ese policía ¿Qué vamos a colocar En el espacio Que quedo libre? Coloque algo bien bonito Bien hermoso Vea usted Me cayó bien A usted le siento Buena vibración Le voy a dar algo Bien bonito Para que ponga ahí Déjeme adivinar Yo le adivino A ver si adivina Una foto suya ¿En dónde? ¿En la playa? En la playa Vestido de sirena Adivinó Yo le regalé esa foto Porque usted me cayó bien Y al final La sirena Es la de una Un carro En fin Veo que le gustó La foto Y la regalo Con sirena Bueno La va a dejar ahí Pues Me va a reír De eso Y cada que se quiera reír La miri se ríe Que caja No Que risa Si ve que bonito Mire que sonrisa Mire en el espejo Y dígame Cómo le parece Hermosa Si vio que bonito Entonces déjala permanente Ahora busca profunda A ver qué más quieres Cambiar o retirar Quiero sentirme Merecedora de amor Que yo merezco De amor Lo va a hacer Una pregunta De deportes olímpicos Natación olímpica ¿Usted sabe de eso? Ok Va la pregunta Hace 33 años Hubo en Colombia Una competición olímpica Muy importante Participaban miles Pero daban el premio Solo a la mejor A la que llegara De primera A un determinado punto Y lo tocar Durante el recorrido Había que pasar Por laberintos Oscuros Vencer obstáculos Aplicar estrategias Y solo una ganó Solo había premio Para la primera La mejor ¿Tú sabes quién fue? Es que yo Yo no entiendo Para que a qué Si yo no encuentro Sentido a esta vida Levantame Bañame Ir a trabajar Otra vez Otra vez A la casa Y todos los días Lo mismo Todos los días Lo mismo Todos los días Lo mismo Yo ya no entiendo Yo por qué quería venir ¿A qué quería venir? ¿A qué quise? ¿Por qué quise competir? Si a mí no me gusta competir Pero ganaste Mira, gana otro Ah, pero ganaste tú Bueno Aquí estamos aquí Aprendamos Exacto Si yo le tengo más miedo A venir Que a morir Todo lo que uno piensa Se sale cumpliendo Si usted juzga Mire qué mismo Le pasa a usted Todo le sale Se le devuelve a uno Uno tiene que andar Con mucho cuidado Entonces mejor uno no vive Duerme y mejor Ok Vamos a pedir opinión De tu abuelo A ver qué te aconseja Abuelo Escuchaste a tu ¿A tu nieta? Sí ¿Qué le aconsejas A esta Zumbambika? Que disfrute la vida Que pase bueno Que se embarque tanto Que es un ratico y ya Que disfrute Me está haciendo bien las cosas Abuelo quiere abrazar a tu nieta ¿Te ayudo? Abraces a Zumbambika Abuela Oliva ¿Qué consejo le das a tu nieta? Que viva Le tranquilice Que es el estrés Ya no es mala Al contrario Ya vino a señalar a su familia Las señales Que crea en sí misma Que crea mucho en ella Ella siempre Siempre está buscando información Siempre quiere saber muchas cosas Así que La estoy haciendo bien Que crea mucho en ella Ahora Marino ¿Qué consejo le das a tu hija? Porque una hija es una hija No se señale tanto Que no se juzgue tanto Quítale el tanto Marino Que no se juzgue Quítale el tanto No se señale Que se acepte como es Que así es muy bonita Grábaselo aquí Marino Que es muy bonita No se preocupe por nada Ni nadie Solo por ella misma Y por Samuel Vamos a dar a Samuel Por fuera del plato No Es que ella sí Ella se preocupa por Samuel Ah bueno Aunque el resto Que nada le importe Listo Grábal eso a tu hija Marino Ayúdame a retirar Las tristezas que había En Natalia Para que ya hoy Empiece vida nueva ¿Le barres eso con una escoba? Bárrele toda esa basura Todas esas tristezas Que tu ahijada Quede como nueva Reluciente Brillante Limpia todo lo que haya que limpiar Retira todo lo que haya que retirar Mientras tú barres Quiero hablar un momento con la abuela Abuela Aprovechando que tú eres mujer Necesitamos que examines Los senos de tu nieta Y encuentres Que estaba causando esos nódulos Mientras lo haces Toma café abuela Me hace afectar por todo lo que le dicen Me hace afectar de todo Somatización Afectación de lo que le decían Sí Entonces abuela Si la luz autoriza Retirale eso a tu nieta Que a partir de hoy Tu nieta No se afecte por lo que diga Por el que dirá Retirale esos nódulos Aplícale el bálsamo mágico sanador En cada célula En cada nervio En las glándulas mamarias Por todas partes Que esos senos de tu nieta Queden hoy como nuevos Abuela Originales No te imaginas la cantidad de silicona Que hay en las mujeres actualmente abuela Yo no sé por qué se inventaron eso Pobre gusano en los cementerios Cuando llegan ellos felices Qué bellas escenas Y le meten el diente Y rebotan esos dientes En ese caucho abuela Pobre gusanitos abuela Cómo salen las desilusiones Y el hambre que aguanta En cambio tu nieta Original Toda de fábrica Retirale todo eso Mientras tú le retiras eso Yo con el abuelo Juan Voy a examinar lo de las gripas Abuelo Encárgate tú Del sistema De defensas ¿Qué está vocacionando esas gripas Constante en tu nieta? Tristezas Eran las tristezas Estaban bajando las defensas Entonces abuelo Esperemos a que Marino termine de barrer todas esas tristezas Marino no es capaz de barrer las tristezas Entonces ayúdale abuelo Entre los dos acaban más rápido Es que digo que no es capaz de quitar No lo dejo avanzar la escoba Ayúdale tú Entre los dos Son capaces de hacer eso Porque necesitamos hoy llenar A Natalia de mucha alegría Pero mucha Que quede rebosante Todo, todo Agarran eso O le damos alguna Recuerdo No, no, que cuento el recuerdo Agarran todo eso Todo eso basurero Mientras tanto yo tomo café Abuela, ¿cómo vas? Bien Súper Súper fácil A ti te tocó más fácil Sí Entonces si terminas Ayúdale al abuelo y a Marino Que ya porque se aburre Si tiene todo ¿Pesas A ti te do Money ¿Pesas A ti te dos Escolar Bien Dile No No Paso No 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 Que quede como nueva esta muchacha Y aprovechen para revisar la espalda Y encontrar que estaba causando el calentamiento Ya piensa que es una carga para su familia Exacto, muéstrenle que no es así Pero es que mi mamá no me entiende Pero cómo te va a entender, primero ella está más vieja que tú Tú estás más joven Ella dice que todo lo que yo digo es mentira Le digo, mamá, nosotros no vamos a morir Nos vamos y ya, cambiamos Le digo, mamá, mi papita está en otro plano Y ella no me cree, ella no me cree en nada Ella dice que nadie ha venido a hablar con ella Mira, mira qué tan interesante lo que acabas de decir Tú no lo pensaste, pero yo sí lo capté inmediatamente Ella dice que todo lo que yo digo es mentira Por lo tanto, eso es mentira Conclusión, una mentirosa diciéndole mentirosa a otra ¿Te das cuenta qué tan fácil la pillamos? Entonces, ¿con qué autoridad una mentirosa le dice mentirosa a otra? ¿Hasta qué punto esa frase tiene validez? Si usted sabe que es una mentira A mí no me gusta decir una mentira, no me gusta Está bueno, pero ella la dijo Entonces la perdonamos por decir mentiras Al fin y al cabo es tu mamá y no tienes más ¿O usted tiene más? No, ojalá Es la única que tiene Es la veintiónica, como decía mi abuela Sí, qué pecado, algún día va a entender No, ya no entiende, ya no entiende, ya está muy viejita Yo le digo que cuando se vaya va a entender que yo todo lo que le digo es verdad Exacto Exacto, tú lo sabes Vea, usted me hizo acordar de un amigo que el otro día me dijo Aurelio, se lo juro Yo nunca en mi vida he dicho mentiras La única mentira que he dicho es esta que estoy diciendo hoy Lo pillé Con eso que me dijo, inmediatamente lo pillé Así está tu mamá Lo pecado Es un bebé Exacto Es que no da más Nadie da lo que no tiene y nadie enseña lo que no sabe Ella no estudió psicología Ella no estudió relaciones humanas en el campo infantil Entonces, ¿qué va a dar? Da de lo que tiene Pecado ¿Cómo le pedimos peras a un árbol de limones? Eso es imposible Entonces ya puedes armonizar la temperatura de la espalda Abuela, aplícale el bálsamo mágico a tu nieta Necesitamos que tu nieta quede hoy Como un carro que acaba de salir del taller de la tecnología y pintura Como nuevo Hagámosle todos los ajustes que necesite Me sigue caliente en la espalda Vuelvan a examinar a ver qué encuentran ¿Qué más estaba cargando esta zumbambica? ¿Qué más está cargando esta zumbambica? Ya pasa muchas horas sentada trabajando No tiene mala postura Es problema de postura Pasa muchas horas sentadas trabajando Bueno, eso tiene remedio Que cambie de posición Que se ponga de pie, que se mueva un poquito O sea que eso tiene también relación con los calambres Listo, solucionado Es la misma solución El mismo remedio Que se pare, que camine Que de unos pasos, que se mueva Que gire la cabeza para un lado Que gire la cabeza para el otro Es que cuando quiere hacer ejercicio Más al calambre le da Y la paran Y la dejan quieta Como que se queda quieta ahí Pero será que hace más ejercicio de la cuenta Entonces genera mucho ácido láctico muscular El ácido láctico se cristaliza Y al cristalizarse Le da esa sensación de calambres No Entonces abuela Examina a tu nieta Hazle una introspección Y encuentra que estaba causando eso Y la dejan quieta ¿Tienes miedo a vivir? ¿Tienes miedo a vivir? Miedo a vivir Listo abuela, gracias Entonces necesitamos retirarle a tu nieta ese miedo Marino Juan Tienen misión Marino ¡Gracias! Tiene misión y me hacen acordar de cómo se aprende a nadar en las clases de natación. Es de lo más fácil que he visto. Me puse a mirar en una piscina, en una alberca, el otro día, cómo hacía el entrenador con el aprendiz, y le decía desde la orilla, nada, 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 hasta que aprendió a nadar. Y le decía, vaya, guau, es lo único que se aprende haciendo nada, a nadar. Porque a cantar se aprende cantando, a correr corriendo, a saltar saltando, a nadar nadando, haciendo nada. Entonces hagamos lo mismo con esta zumbambica. Que aprenda a vivir viviendo. Y que en el intento se muere. ¡Ay, qué problema hay! Ya en la siguiente vida termina de aprender. Más vidas. Esa es la cosa que no la decidimos nosotros. Si por mí hubiera sido, yo no hubiera hecho vidas. Pero yo no fui el que creó todo este universo. Tengo que adaptarme a donde estoy. Y hacer la misión a la que me enviaron. Porque tú y yo somos espíritus viajeros cósmicos que estamos en misión terrícola. Misión que en el caso mío ya terminó en muy pocos años. En el caso tuyo te faltan todavía 57. Pero 57 pasamos rápido. Tantos. ¡Ay, cuáles tantos! ¿Qué hace que nació Yabandis que 33? Y para el que hubiera sido ayer. Pues sí. El otro día, hablando con un piloto de avión de Emirates, la compañía de Dubái, me decía, Aurelio, para mí la vida pasa volando. Y claro, capitán, claro que para usted la vida pasa volando si es piloto de avión. ¿Para qué dormir, comer, otra vez dormir, comer, otra vez hacer? Disfrute la tablet que tiene. O si no, ¿para qué se la dieron? A mí me gusta mucho mi trabajo. Yo amo mi trabajo. Ah, bueno. Bueno, disfruta esa tablet. Sí. Ya que usted es un auxiliar con tablet. ¿Cuántas auxiliars tienen que trabajar a punto de lápiz y papel? ¿Cuántas auxiliars tienen que trabajar a punto de lápiz y papel? Entonces, ¿aceptamos la vida? Entonces, aceptemos esos 57 años que te faltan, bien feliz. Y cada que se quiera reír, mira la foto que le regalé. Mira en un espejo esa sonrisa que tienes, mírala. Mientras lo haces, tomo café. Y dime cómo te parece. Hermosa. Espectacular. La quisiera yo para mí. Entonces, ahora sí aceptas con mucho amor ese cuerpazo que tienes. Bueno. No, esa cara que puso no es como de mucho amor. A ver, ¿qué no le gusta? Mira ahí en el espejo y me dice. No, esos brazos son grandes. Ah, no, eso tiene solución porque no me dijo antes. Ah, yo le quito esos brazos. Permiso, yo los quito. Voy a ponerle estos brazos de una mujer pitmea que vivía en el Congo. Tiene unos bracitos muy corticos, pero a lo mejor le gustan. Míralos ahí en el espejo a ver cómo te parece. ¿Eran de una pitmea? No, no me gustan. Ah, corticos como te gustan. Entonces, permiso, yo retiro esos. A ver, coloco estos que me llegaron de Alaska, de la señora Esquimal La Fría. Mira a ver si estos te gustan, son de Alaska. No, son muy fríos. Están muy fríos. Permiso, yo retiro esos. Voy a colocar estos que recibí de Australia. Bueno, están corticos porque hay mucho canguro y parecen brazos de canguro. Mira a ver si te gustan. Mírelos bien. Le harían pasaporte australiano. No, muy fea. Sale con los brazos así para adelante como un canguro. No, muy fea, no me gusta. Ay, pero atrae la atención, mire qué maravilla. No. Qué cosa tan fea, ay no. Están aulas. Ay, yo retiro de Australia. Voy a colocar estos que recibí de Aufix, un campo de concentración. Parece que es en Polonia. año 1945, parece. Yo te los coloco a ver. Yo los veo muy huesudos, porque es que aguantaban mucha hambre. A lo mejor te gustan. Ay, no, es mejor ser gordito que de risa, y no flaquito que de lástima. Permiso, yo retiro esos. Ay, no, déjenme los que tenía. Voy a colocar los originales de fábrica. Vuelvelos a mirar en ese techo. Bueno, están gorditos, pero bueno, me han servido. Originales. Originales. Guardan armonía con el resto del conjunto. Míralos bien. Súper. ¿Tú la aceptas con mucho amor? Sí. Vuelve a observar ahí en el espejo, a ver qué otra parte quieres cambiar. El acné. ¿Cuál acné? Hay dos ganas que me salen. No, si quieres le presto una lupa, una lente a un momento para que los guste. Tome un momentito. Tome, le presto una lupa. Tome. Tome. Míralos bien, a ver si los encuentras. Sí, sí, yo me toco y encuentro. ¿Toco? A ver, yo pongo la lupa. Mire bien, a ver. Ay, esta embustera, ¿de dónde sacó eso? Vea, vea, yo me esculco y salen. Ah, sí, mi abuelo decía, el que esculca encuentra, decía mi abuelo. Ahí salió. No, yo voy a pedir la opinión de tres. Abuelo. ¿Tu nieta tiene acné? No, no. Exacto. Oliva. Dame tu opinión. Mírala ahí con la lupa. ¿Es que no hay tu acné o qué? Marino, ¿tu opinión? No es así bonita. Listo, abuelo. Listo, abuela. Listo, Marino. Natalia acaba de perder por unanimidad. Y yo doy mi opinión también. Ya somos cuatro. Debe estar buscando lo que no encuentra. Entonces yo me quiero creer mucho, mucho, que no encuentre ningún defecto. Ah, no, eso ni siquiera Dios lo logró. Imagínense, a Dios se le olvidó hacerle la compañera Adán. Dios hizo un negro, pues el negro aquí, el rojo en México, que le ayudará en su creación. Un tal Luzbelo, Lucifer. Ese negro o ese rojo se le torció, le puso bar el infierno, abierto las 24 horas. Atención femenina, doblez personalizada. A Dios se le pararon los pelos de punta, pero ¿qué pudo hacer? Nada, se le olvidó ponerle botón de desintegración, quitarle las pilas al negrito. Dios abandonó a Jesús en la cruz. Cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Ah, no, perfecto no hay nadie. No existe. ¿A dónde lo va a encontrar? Por lo menos en el planeta Tierra no. Piense a ver si encuentra un hombre o una mujer perfecta. Mientras tanto es mucho el café que va a poder tomar. Mejor dicho, hasta me voy a intoxicarte tanto café porque sé que no lo va a encontrar. No existe. No hay, no existe. Y no me mire a mí que yo tampoco soy perfecto. No, no hay. ¿Lo encontró? Exacto, no lo va a encontrar. Entonces ahora sí, ¿te acepta así como eres? Vuelve a mirar en el espejo. ¿Te ve qué bonita? Ahora busca profunda, ver si hay algo más que quieras cambiar, aprovechando que vas a empezar vida nueva. Tus más felices 57. Debo quitar el dolor de cabeza. Eso sí, ahí sí tienes razón. Vamos a encontrar que lo estaba causando. Abuela, haz una introspección, una visualización interior y encuentra que estaba causando la migraña en tu nieta. Me deja la mente quieta, está ansiosa de qué va a pasar. Ajá, preocupona. Sí, me he preocupado por todo. Sigue buscando a ver qué más encuentras, abuela. Sí. Se estresa. Listo. Yo no sé qué le dieron de bonito, abuela, al tal tres. Oye, Rubén, ¿tú qué tienes? Estrés. Y tú, Marta, yo también tengo estrés. Y tú, Natalia, también tengo estrés. Estando el cinco, que es un número más bonito, escogido por la naturaleza. Para los dedos de la mano, de los pies, los cinco sentidos del cuerpo, las cinco vocales del alfabeto, los cinco continentes del planeta, las cinco letras, la palabra madre, padre, hijos, éxito, ganar, Jesús. Por donde uno busca está el cinco. Hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Entonces, no sé, esta es un bambica que le vio de bonito al tres. Abuela, retírale eso. Pudiera decir, estoy cinquiada, de cinco, en vez de decir, estoy estresada, de tres. No, hoy estoy cinquiada. El cinco, la pronunciación es como un mantra tibetano. Cinco, relaja. El cinco tiene personalidad incluso hasta en la escritura. Cinco tiene cinco letras. Cinco. En cambio, tres. ¿Cuántas letras tiene? Cuatro. O sea, ni siquiera en eso tiene personalidad el tres. ¿Qué le vio a tu nieta de bonito a eso? Retírale eso. Y busca ver qué más encuentras. ¿Qué más encuentras? El colon. No, pero primero retiremos todo lo de la cabeza, abuela, para que después pasemos al colon. ¿Ya lo de la cabeza quedó listo? No. Sigue buscando ver qué más encuentras. Marino, ayuda tú también. ¿Ya quiere perdonar al papá? Ah, listo. Perdona al papá. Me parece buena idea, Marino. ¿Quieres perdonar al papá? Entonces ayúdame con eso. Que ya perdone al papá para que salga ese dolor de cabeza. Te perdona, papá, por todos los pelos que me diste. Y quiero que Samuel me perdone por los pelos. Te perdonó papá por hacernos llorar. Por irte con otras mujeres. Por irte con otras mujeres. Coloca cosas lindas, bonitas, pues en la playa, montañas. Paz. Paz. Una muñeca, un arco iris. De niña, subida a un árbol. Un arco iris. Exacto. Entonces coloca un arco iris bien bonito. Ahora, abuela, retira el dolor de cabeza ya de tu mierda. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo refresca. Es un potente anestésico, cicatrizante. Mira, constantemente está recibiendo información. No la sabe canalizar. Ayúdanos con eso, abuela. No tiene discernimiento. Para saber cuáles son los pensamientos de él y cuál es la información que le checa. ¿Y le puedes ayudar? Esa es tarea de ella. Es tarea de ella, listo. Bueno, ella va a aprender. Los maestros le van dando a tu nieta las herramientas a medida que las necesite. Y es que hay cosas que ella recibe y le duele. Que aprenda a manejar la mediunidad. Y eso le ayuda en lo que ella llamaba la rutina. Ya con esto se rompe la rutina. ¿Listo? Abuela, ¿algo más? O ya tu nieta está lista. Las emociones. Ella no... Siente la emoción, pero no la soluciona. Otra no. La deja ahí. Ok. ¿Puedes hacer algo? Yo no sé qué hacer. Abuelo, ¿tú puedes hacer algo? ¿Y tú, Marino? ¿Y tú, Marino? Entonces vamos a aprovechar la mediunidad de Natalia. A ver qué mensaje le dan los maestros. Natalia, conecta la mediunidad que tú tienes. Ya me dijeron que tú tienes mediunidad. Contacta a tus maestros. Contacta a tus maestros. No sé qué hacer con las emociones. No sé qué hacer con las emociones. ¿Cómo las soluciono? No sé qué hacer con las emociones. 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 Listo. Ya hiciste la pregunta. Espera la respuesta. Respire. Si tiene que cagar, caga. Tranquila. Respire. Solo vive. Solo vive. Solo vive y aprovecha esos mensajes que te dan. Ahí está la respuesta. Más sencillo de lo que parecía. ¿Quieres preguntar algo más? Es que antes no sé qué hacer con Felipe. Listo. Ahí está la pregunta. Espera la respuesta. Déjate querer que eso no duele. ¿Dejarte querer no duele? Más sencilla la respuesta. ¿Para dónde? Como decía mi abuelo, si lo quieres más claro, disuélvelo con agua. Voy a mi mamá. Voy a hacer amada. No quiero que me pase lo mismo que a mi mamá. Ella ha llorado y ha sufrido mucho. Yo no quiero llorar más. O sea, que estás haciendo lo que llaman pre llorar, pre sufrir. O sea, antes de que las cosas sucedan ya estás sufriendo. Ah, no, no, no. Eso es un pésimo negocio. Un negocio donde yo entro perdiendo porque sí y perdiendo porque no. Sí, tengo mucho miedo que Felipe haga lo mismo que de mis primos. Me lo quiero perdonar. Ya lo perdoné, pero me da miedo que lo vuelva a hacer. Supongamos que lo vuelva a hacer. Allí hay otra vez dos opciones. Una, volverlo a perdonar. O dos, vivir ya la experiencia y decir, bueno, ya le di la oportunidad. Ya terminó. ¿Qué puede suceder? No te van a ahorcar. No te van a fusilar. No te van a quemar viva. Me puedo equivocar. ¿Ah? Me puedo equivocar. Ay, qué pasa, te equivocas. No se equivocó Dios. Dígame la verdad. Dios se equivocó. Y muchas veces. No una, varias. Y era Dios. Mi abuelo decía, toda la que tiene boca se equivoca. Mi abuelo no sabía psicología. Pero tenía sentido común. No viniste a aprender. Y los que vienen a aprender no se equivocan. Ya aprendió que no puede juzgar a nadie. Exacto. Más lo que le pasó con su mamá. Exacto. No la juzgue. Ella quería mucho a su papá. Ahora se también quiere mucho a Felipe. ¿Qué hace, pues? Tío, qué tan sencilla. ¿Y usted qué lo estaba complicando? Entonces le quitamos el complique. Entonces quítale el complique. Los dos van a cambiar la historia de las familias. Abuela, tu nieta quería otro punto que tenía que ver, tú me entiendes, con lo sexual. Pero yo pienso que debemos dejar a tu nieta por ahora, sí, hasta que ya ella esté segura, realmente haya decidido formar su hogar, el que ha de ser el papá de sus hijos. ¿O tú qué opinas, abuela? Una vez en la lista y una vez. Abuela, hágale, pues. ¿Encargamos al abuelo de eso o te encargas tú? Todos. Hágalo, pues. Entonces yo tomo café mientras tanto. Cuando esté nieta, lista, me dicen, Aurelio, ya quedó lista, como nueva. Potencien lo que haya que potenciar. Activen lo que haya que activar. Activen lo que haya que activar. Sí, tengo como algo negro que no me deja estar toda llena de luz. Maravilloso. Yo me encargo de esa parte. Pero yo me comunico con esa energía que está ahí. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Natalia? Mucho. ¿Qué le has causado a esta belleza? ¿Qué lloré? Y lo lograste. Hay que reconocer que lo lograste. Pero paramos ya. ¿Para que sigas tu camino hacia la luz? Vaya, sí. No, así no. Con desamor no. Es que no me siento triste por todo. Sentía. Eso termina hoy. Hoy termina. no te espera. No te quiero dormir. No te quería dormir. Y si la tengo para mí. No te quiero dormir. En alguna vida pasada ustedes estuvieron vinculados de alguna manera. No. ¿Cómo conociste a Natalia en la vida actual? ¿Cómo la conociste? Cuando éramos jovencitos, éramos novios. ¿Tu cuerpo físico ya murió? No. Entonces yo me quedo en silencio para que le digas a tu enamorada todo lo que le quieras decir, para que no le hagas más daño. Para que hoy te puedas ir tú a la luz a esperar a tu Natalia, cuando ella también llegue a la luz. Tú la recibes. Es que veo dos, dos personas. Bueno, ya se pueden ir, yo también los quise mucho. Natalia, tú eres medio, tú eres canal. Ayúdanos a trascender a la luz, pero con amor. Váyanse mis amores. Envuélvelos en luz y ayúdanos a trascender. Y llena con mucha luz todo el espacio que dejan libre. No hay menos oscuridad. Que quede más iluminada que un árbol de Navidad. Es que hay una sombra. Pues ayúdala. Pon en práctica eso que estás aprendiendo. Pregúntale qué te quiere decir, qué te ha ocasionado, perdona lo que haya que perdonar y prumpa la luz. No, no me quiere decir nada. Quiero quedar ahí, como por acá. Pregúntale qué te quiere decir, qué te quiere decir, qué te quiere decir, qué te quiere decir. Bueno, ahí lo tienes ya. Tu hermanito quería vivir contigo. Gracias. Gracias, hermanito. Bueno, acepto a mi mamá y la quiero mucho. Bueno, yo no me paro bolas a lo que ella me dice. Gracias, hermanito. Gracias. Bueno. Gracias, hermanito. Él me calma cuando tengo muchas noches con mi mamá. Él me ayuda a calmar. Gracias, hermanito. Quiero mucho, que quiero mucho a mi mamá. Que la entienda, que ella no entiende muchas cosas que yo así. Yo no soy más que ella. Y que ella no es más que yo, que somos iguales. Y es que la acepte. Y que la quiero mucho. Gracias, hermanito. Ahora sí puedo ver todo mi cuerpo con mucha luz. Ahora que estás llena de luz, ahora que estás llena de amor, consideras que estás lista para regresar y comenzar desde ya esos 57. Entonces, despídete de Juan, el abuelo, despídete de la abuela Oliva, despídete de Marino. Juan, ¿tu hermanito tenía nombre? Pregúntale cómo se quiere llamar. ¿Cómo se quería llamar? Juan. Como mi papito. Ah, bueno. Ya sabes que hay dos Juanes pendientes de ti. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Que él viene y me acompaña. Oh, no, yo estoy muy triste. Bueno. Gracias, hermanito. ¿Todo lista para regresar ahora sí con todo ese amor? Sí. Voy a contar entonces de 1 a 5. Ubícate en esa playa con montañas que tanto te gustan. Al llegar a 5, abre tus ojos muy, muy feliz. Emocionadamente alegre. 1. Te sientes ligera, te sientes liviana, como una flor de primavera en la mañana. 2. Sigue regresando. 3. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que ya vas a comenzar. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Muy contenta. 4. Preparada que va a despertar la Natalia más feliz de todas las Natalias. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Muy contenta. 5. Despierta. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esta campaña? Una horita. Una hora. No te muevas, yo miro el reloj. Voy a mirar cuánto aquí. No te equivocaste. No te equivocaste. Y mucho. Hora y media. Bueno, la pregunta que le hago a todas las que se equivocan, hora y media. ¿Permites compartir la experiencia? Bueno. Pero me borra la cara. Le borra la cara. Pues vamos a suspender aquí. Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com También pueden encontrar otro lugar en YouTube buscando hipnosis y sanaciones. Nos veremos este año 2019 en algunos países donde iré a dictar cursos enseñando estas técnicas de cinco días de duración. Dentro de poco, final de enero en Bogotá. Febrero, España. Marzo creo que es, México. Iremos también a Dinamarca, Francia, Chicago, Las Vegas. La agenda no me la sé de memoria, pero consúltenla en nuestro sitio y las personas de contacto. Antes de que queden sin espacio porque son cupos limitados. Entonces me despido desde Medellín. Mañana es de otro lugar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.